En esta carta dirigida al presidente del Senado, el fiscal Néstor Humberto Martínez, cuestiona el artículo primero de la reforma a la justicia que eleva a rango constitucional la detención preventiva en establecimiento carcelario a máximo un año. La mencionada propuesta afecta sensiblemente la acción del Estado contra el delito y expone a la ciudadanía los riesgos de una escarcelación masiva de delincuentes de alta peligrosidad sin precedente alguno. El presidente del Senado comparte la preocupación del fiscal, dice que con esta norma que hoy está en una ley, han salido miles de presos de las cárceles. De acuerdo a algunos informes que tiene la fiscalía, cerca de 9 mil salieron ya en virtud de esta ley y entonces son 9 mil víctimas que están sufriendo por una ley que estableció este límite. De manera que yo sí insisto, si la justicia tiene problemas con lentitud, no podemos nosotros premiar a los delincuentes y castigar a las víctimas. El presidente del Senado es partidario de eliminar el polémico artículo. La propuesta será sacar del proyecto de reforma de la justicia este punto que no puede quedar en la Constitución. El fiscal general buscará esta tarde en la plenaria del Senado que se retire el polémico artículo de la reforma a la justicia.